Nos conocimos en un backstage, yo fumándome el PETA De después se enredaron nuestras miradas, mientras tus amigos el whisky arrasaban Me elegiste tú a mí, eso siempre pasa así, tuve un presentimiento y lo eché a rodar Te quiero nena, tengo en mi lado la suerte que hace en la caldera burbujas De agua corriente cuando sube a beberla el duele Dicen que no hago literatura, tienen razón Nunca he pasado de melón con jamón De una y de dos, no sé escribir solo, me quito la armadura No tengo tiempo, no sé encajar este verso Se me ve venir de lejos cuando miento No sé cantar, soy un impostor Te quiero nena, que me perdonen las fans Tengo en mi lado la suerte que hace en la caldera Burbujas de agua corriente cuando sube a beberla el duele Los problemas y el punto final La carretera siempre igual Tú por sufrirla, yo por sufrir que tú la sufras Buscando calor en la basura Y el viejo truco de los kilos y los gramos Pase a dormir con un esqueleto al lado Contigo siempre hueso para allá Y escucha nena, estás tirando a matar Y aún queda algo potente Que hace en la caldera burbujas de agua caliente Cuando toma un jacuzzi el duende Te quiero nena Ah, ah Tengo en mi lado la suerte Que hace en la caldera burbujas De aguacorriente y mucho duende Que hace en la caldera burbujas de agua caliente Gracias por ver el video